He enviado a este lugar para el mal acabar Sin respuesta alguna de que pueda regresar He enviado a este lugar para el mal acabar Sin respuesta alguna de que pueda regresar Leon Kennedy, soy agente del gobierno Encargado del rescate de una chica y de un infierno Soy enviado a un pueblo muy lejano a la ciudad Veterano en acción, no me tiempas a disparar Me encuentro con personas para nada amistosas Solo saben atacar, no funciona hablar con ellas Parece que ellas saben el por qué estoy aquí Y su único objetivo será el darme fin Me voy abriendo el paso por todo este lugar Con el arma en manos y me llegan a atacar Agente especial con internamiento duro Antes era policía, pero cambio mi futuro Soy el más veterano si se trata de bioarmas Pero en este caso el rescate de una dama No conozco el terreno, mucho menos quien enfrento Pero solo sé una cosa, terminaré con esto He enviado a este lugar para el mal acabar Sin respuesta alguna de que pueda regresar He enviado a este lugar para el mal acabar Sin respuesta alguna de que pueda regresar Sigo combatiendo infectados por doquier Cada lugar al que entro solo me quieren joder Me tengo que abrir paso, el rescate sigue largo Solo tengo ciertos días en hacer lo que yo hago Conforme yo me acerco sus trampas más imponen Esperando mi reacción y el rescate lo ignore Pero están equivocados, he atravesado mucho Para que esto me frene y más como yo lucho Cuando logro dar con ellas se vuelve más violento Saben que es su plan, yo lo echo por los suelos Sus ataques son bestiales, muy fuera de control Pero estoy mentalizado, ya conozco bien mi rol Es cuestión de tiempo, yo no creo en la suerte Lo que sí veo si no peleo es la muerte Un poco más de fuerza que mi mente lo permita Dando acción a mi cuerpo para salir de esta isla He enviado a este lugar para el mal acabar Sin respuesta alguna de que pueda regresar He enviado a este lugar para el mal acabar Sin respuesta alguna de que pueda regresar Sin respuesta nära Sin respuesta, ya conozco bien mi務 Sin respuesta está ni más Ah, ya conozco bien mi amor Sin выйdjanle más